Nadie, nadie se lleva a nada Todo se queda en la vida Tanta ambición, ¿para qué? Si nadie, si nadie se lleva a nada Tanto luchar en vano El fruto, un mar de pena Otra ilusión, ¿para qué? Si nadie, si nadie se lleva a nada Ya lloré, ya recé Y no puedo resolver mi problema Si tengo que vivir, si tengo que morir Esta vida es un dilema Nadie, nadie se lleva a nada Todo se queda en la vida Tanta ambición, ¿para qué? Si nadie, si nadie se lleva a nada Ya lloré, ya recé Y no puedo resolver mi problema Si tengo que vivir, si tengo que morir Esta vida es un dilema Nadie, nadie se lleva a nada Todo, todo se queda en la vida Tanta ambición, ¿para qué? Si nadie, nadie, nadie se lleva a nada Oye, nada, nada